Con más del 60% en abstencionismo, una minoría de colombianos acudieron a las urnas para depositar su voto con el fin de elegir quién gobernará a Colombia en los próximos cuatro años. Los resultados finales ofrecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que habrá segunda vuelta entre el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga y el candidato presidente de la Unidad Nacional, Juan Manuel Santos. Según la información otorgada por la Registraduría Nacional, los resultados quedaron así. De las 89.391 mesas instaladas en toda Colombia, se han informado 89.371, lo que representa un 99,97%. El potencial de sufragantes para elegir el nuevo presidente colombiano era de 32.975.158, de los que votaron solo 13.216.402 ciudadanos para un 40,07%. Los votos estuvieron distribuidos así. Votos válidos. 12.851.650 para un 97,24%. Votos en blanco. 770.610 para un 5,99%. Votos nulos. 311.758 para un 2,35%. Votos no marcados. 52.994 para un 0,40%. El total de votos válidos quedó distribuido entre los candidatos como sigue. El ganador de esta primera vuelta electoral, Óscar Iván Zuluaga, obtuvo 3.759.971 votos para un 29,25%. El segundo lugar fue para el candidato presidente, Juan Manuel Santos, con 3.301.815 votos para un 25,69%. El tercer lugar lo ocupó Marta Lucía Ramírez, con 1.995.698 votos para un 15,52%. Mientras que el cuarto lugar lo ocupó Clara López, con 1.958.414 votos para un 15,23%. Finalmente está Enrique Peñalosa, con 1.065.142 votos para un total de 8,28%. La segunda vuelta entre Santos y Zuluaga se definirá el próximo 15 de junio de 2014.